If you want the best of my heart, you just gotta see the good in me Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal, confess, vamos a hacerlo como si fuera gan Ya sabes que tengo la clave, escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático, J2DV, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate y enfad, échate pa' acá, dale vamos ya, que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante, vamos a hacerlo más que brille como diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice Y una vez sabe, inteligente, más no más La forma en que me mire y su vestido es bien nice Hace sentirme frío como si fuera ice Pero se me pega bailando mensaje, tiene un doctorado a los Tony Dive Teo tu cuerpo Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate y enfad, échate pa' acá, dale vamos ya, que llegaron los gilas Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate y enfad, échate pa' acá, dale vamos ya, que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 Modo Está ahí en la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Cortex, Mega Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Oh, hey, Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia Yeah, The Business ¡Gracias! Gracias por ver el video.